Cada ciudad necesita un héroe. Estepona es mi ciudad. Y ahora tiene a su héroe. ¿Que quién soy? Quieres saberlo. Si alguien te dijo que soy un profesor normal y corriente, te mintió. Dirás que no tengo superpoderes, que no me picó una araña radioactiva, pero... Bueno, aquí algo me picó. El bichito de las ganas de aprender. Quizás no pueda volar como Superman. Pero explico 15.000 ejercicios cada día. Ni lanzo rayos como Iron Man. Pero tengo 7.000 alumnos cada día. No soy tan poderoso como Hulk. Convierto mi ira en compasión y me pongo a hacer vidrio. Yo no soy Batman, el hombre sin miedo. Siento miedo y a pesar de ello, lucho. No sé artes marciales como Neo. Ni soy tan guapo como él. Pero yo vivo en el mundo real. No soy tan fuerte como Thor. Pero te levantaré cuando te caigas. No soy tan sabio como un Jedi. Pero yo puedo enseñarte a estudiar mejor, si tú quieres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.